Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas Oigo tus palabras, me llamas, me llamas Se escucha en el cielo, en la tierra y en lo profundo del mar Y es como un trueno, como el susurro de las olas en el mar En tu palabra, en mis sueños, yo la escucho en la mañana al despertar Y es tu voz, lo que anhelo, es lo que quiero y deseo escuchar Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas Oigo tus palabras, me llamas, me llamas Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Me cansé de ignorar cada llamada que me diste Hasta que sin fuerza me encontré y me viste Y es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Tú eres todo para mí Todo para mí Yo pierdo mi vida si tú no estás siempre aquí ¿Cómo dice? No hay ladrón que se robe la bendición Si es la voz de mi pastor la que me llama, tú me llamas No hay ladrón que se robe mi bendición Porque tú eres mi pastor y es tu voz Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas Tú me llamas Oigo tus palabras, me llamas, me llamas Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti A ti yo corro, tú me hagas fortaleza A ti yo corro porque tú cuidas mi mesa A ti yo corro porque nadie como tú es tú Es que yo corro porque eres mi vida Y tú me has dado un nuevo día Es que yo corro porque no hay nadie como tú Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas Oigo tus palabras, me llamas, me llamas Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti A ti yo corro porque eres mi vida Y tú me has dado un nuevo día Es que yo corro porque no hay nadie como tú Yo corro hacia ti Musical y de luz Cuando me encuentro Yo corro hacia ti Sí, 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 sí